Lo que les queríamos contar en esta oportunidad es que además de los que es fragancias y lo que ya conocen mostrarles todo lo que es accesorios, portacosméticos, que es lo que se está vendiendo mucho para el Día del Amigo bueno, hoy en día los holders, que son los portabarbijos, que hay de diferentes precios, colores, moños para el pelo accesorios, vinchas, cremas de manos, mucho lo que es lip gloss, bálsamos labiales, maquillajes, paletitas de sombras y todo eso hay una gran variedad de productos vemos y todos como para hacer regalos a todo el grupo son cosas más bien chicas pero que podemos quedar muy bien con todo el grupo de amigas si, tal cual, y hay de todos los precios, desde 100, 110 para arriba, 230, 290 cremas de manos, es amplio la variedad en cuanto a las edades, ¿regalan tanto niñas como adultas? si, desde chiquitas hasta las más grandes y después también lo que tenemos son las velitas perfumadas, difusores que esto también se está vendiendo un montón Eva, ¿cómo están trabajando en el local comercial? esta semana, ¿cuáles son los horarios de apertura? para todas aquellas que quieran aprovechar porque recordamos el día del amigo es el martes próximo, martes 20 de julio estamos trabajando de lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 19 y los sábados de 9 a 12 y de 16 a 19 y los días lunes, martes, miércoles pueden aprovechar lo que es billetera Santa Fe lunes, martes, miércoles es decir, podemos comprar un regalo de 150 pesos para nuestra amiga, nuestro amigo y a su vez lo pagamos con billetera y tenemos el 30 de reintegro exactamente 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 exactamente